Este es el segundo capítulo del fanfic de Detective Conan vs. Death Note, escrito por mí y narrado por Cassis. Tienes el link al capítulo 1 en la descripción, así que si no lo has visto, te animo a hacerlo. Si solo quieres un muy breve repaso, en el anterior capítulo terminamos con Conan conociendo el caso de Kira por televisión, justo en el momento en el que Kira asesinó a un L falso. Un poco antes de eso, coincidió con Lai Yagami y su familia en un restaurante donde ocurrió uno de los típicos casos de Conan siendo Gaze y muriendo gente a su alrededor. Comenzamos con el segundo capítulo de Detective Conan vs. Death Note. Conan se encontraba en casa del profesor Agasa para comentar el caso de Kira con Agasa y Haibara. Ellos también pudieron ver el asesinato en directo de Linele Taylor y el desafío que le lanzó a Kira. Esta vez no creo que puedas hacer nada, dijo Haibara. ¿Por qué lo dices? Contestó Conan molesto. El enemigo usa poderes invisibles. Conociéndote intentarás demostrar que todo tiene una explicación y que debes eliminar lo imposible. Dirás que es lo que Sherlock Holmes diría, respondió Haibara con la mirada cansada. Pero en esta ocasión tal vez debas asumir que el enemigo tiene poderes los que nunca podrías creer. ¿Crees que los mata con algún tipo de magia? Contestó Conan con la misma mirada cansada. Creo que Kira podría ser una especie de dios de la muerte, sentenció Haibara. Conan pensó en su propia imagen de un Shinigami, planteándose hasta qué punto es posible que esa sea la verdad tras este caso. Después negó con la cabeza. Todavía es pronto para decir eso. Tenemos que saber mucho más sobre Kira. Agasa pasó todo ese rato buscando por internet y vio algo que llamó su atención. Shinichi, mira. Los dos se acercaron a la pantalla del ordenador. Vieron como había varias páginas y foros que ensalzaban a Kira como si fuese un dios y que tenía una cantidad de fans mayor de la esperada. Alegaban que si solo castiga a los criminales, todo aquel que no haga ninguna maldad y que no enfrente a Kira como hizo L, podrá estar seguro y en un mundo mejor. Algunos explicaban casos de gente mala a la que la justicia no castigó como es debido y cómo Kira será el encargado de hacer justicia con esas personas. Conan agachó la cabeza. Eso no es justicia. Kira y Agasa lo miraron de reojo. Él continuó hablando. Me da igual si es una persona o un dios. No existe una justificación para matar a toda esa gente solo por ser condenado o por enfrentarse a él públicamente. Kira es alguien que juega a ser dios y a juzgar a cualquiera que le parezca malvado, llevando ese castigo al extremo y asesinando a todo aquel que se ponga por delante. Eso jamás será justicia. Kira es un simple asesino que tiene más poder que los demás. Shinichi, murmuró Agasa, preocupado por lo molesto que se encontraba su amigo. De repente a Conan le pasó una idea por la cabeza. Haibara, ¿crees que la organización tiene algo que ver con esto de Kira? ¿Por qué lo dices? La organización es capaz de asesinar a muchas personas sin dejar rastro. Pueden hacer cosas difíciles de creer, como hacer nuestros cuerpos más pequeños. ¿Y si han inventado alguna droga para hacer lo que está haciendo Kira? No son ellos, dijo Haibara tajante. Si fueran ellos no existiría un nombre como el de Kira. Nadie les adoraría. No se hubiesen mostrado públicamente en el desafío de Ling L. Taylor. Las víctimas solo se hubiesen esfumado sin dejar ningún rastro, sin ningún nombre al que acudir. Solo hubiesen hecho su faena y se hubiesen esfumado, sin nada con qué seguirlo. Como un cuervo que vuela lejos cuando sale el sol. Conan no sabía qué decir. Solo asintió. Ay, dijo a Gaza. Estás diciendo que Ling L. Taylor hubiese muerto fuera de cámara y que la organización no hubiese entrado en este juego, ¿verdad? Así es, contestó ella. Conan pensó en lo que había dicho. Es verdad que el estilo era diferente al de la organización. Por otro lado, una cosa que dijo Haibara era algo esperanzadora para él, y es que al contrario que la organización, Kira sí está dejando un rastro. Podía saber cómo se comportaba, qué tipo de desafío aceptaba, cuál era su idea de justicia o en qué región de Japón se encontraba. De repente, a Conan le vino una idea a la cabeza y salió corriendo. ¡Shinichi! Gritó a Gaza, pero Conan ya se había ido. Kudo, espero que sepas dónde te estás metiendo, murmuró Haibara. Conan llamó a la puerta de su propia casa. Tras confirmar que era Conan quien llamaba, Subaru Okilla abrió la puerta. Llevaba un delantal puesto. Hola Conan, entra rápido, que el estofado está casi terminado y no quiero que se queme. Conan hizo una sonrisa con la mirada cansada al imaginarse al propio Shuichi Akai diciendo ese tipo de cosas. Mientras Okilla terminaba de preparar la comida, Conan no tardó en hablarle del motivo de su visita. Akai, el FBI está investigando el caso de Kira, ¿verdad? Okilla seguía cocinando, no quiso contestar. Aunque se ha definido que es un caso que afecta principalmente a Japón, es imposible que el FBI no esté trabajando en ello. Y si ya tiene algunos agentes en Japón, ¿es posible que haya contactado con ellos? Parece que el estofado ya está en el punto, dijo Okilla. Akai, insistió Conan. Okilla se quitó el transformador de voz del cuello y comenzó a hablar con su verdadera voz. No se te escapa nada, ¿verdad chicos? Conan solo contestó con una sonrisa confiada. James me llamó unas horas antes del incidente con Linele Taylor, continuó Akai. Yo no estoy oficialmente en el caso, porque técnicamente estoy muerto, pero James me está informando de todo lo que ocurre para ver si puedo ayudar a solucionarlo. Pero escucha chicos, este caso es muy distinto a todos los demás en los que te has involucrado. En este caso hay fuerzas que no entendemos, creo que es más peligroso que la propia organización. ¿Sabes lo que creo Akai? Preguntó Coran, con la voz algo más aguda e inocente. Que si quiera crecer una persona justiciera, no tendría nunca en el punto de mira a un niño inocente como yo. Akai solamente se puso a reír y al final le dio la razón. No creo que pueda pararte los pies chicos, y después de todas las veces que hemos colaborado tampoco sé si quiero hacerlo. Conan le devolvió el cumplido con una sonrisa cómplice. Llegando a la conclusión de que se mantendrán en contacto, Conan vuelve a casa de Kogoro para la hora de comer. Los siguientes dos días los pasó pensando, y de tanto en tanto buscaba por internet o miraba por televisión para ver cómo se estaba desarrollando el caso de Kira. Por lo que podía ver, las víctimas de Kira siempre morían de un ataque al corazón. Todavía no podía evitar pensar de tanto en tanto que el motivo era una droga como la PTX-4869, que no dejaba ningún rastro y que la organización había encontrado la forma de hacer que esa droga llegase a los criminales. Lin L. Taylor al fin de cuentas era un criminal condenado de todas formas, así que hasta el momento seguía matando solo a criminales. Aunque, tal y como dijo L, lo más probable es que aquella muerte fuese la respuesta de Kira al desafío de L, y por lo tanto no tenía nada que ver con matar a un criminal. Conan se preguntaba si los ataques al corazón eran realmente la única forma que tenía Kira de matar. ¿Sólo mata así porque no puede hacerlo de otra forma? ¿O lo hace como seña de identidad para preservar la leyenda de Kira? Mientras Conan camina por la calle por la tarde, se topa con un borracho que va dando tumbos. En un mal gesto, el borracho tropieza y cae hacia la carretera justo cuando un coche pasa a toda velocidad. ¡Cuidado! Grita Conan. El coche pasó muy rápido, tocando el claxon, y el borracho en un último tambaleo hacia la pared contraria a la carretera se salvó de milagro. Una persona que pasaba cerca le dijo que si va así por la vida acabará muriendo atropellado. Al escuchar eso, Conan pensó en el atropello que vivió hace poco, el del asesino del restaurante. Al pensar en aquello, le pasó por la cabeza si Kira sería tan poderoso de matar invocando accidentes de tráfico. O tal vez el asesino frenó en seco por un ataque al corazón y justo fue cuando cruzó la carretera. Al tener todas estas cosas en la cabeza, Conan pensó en la familia Yagami, en Soichiro y en Light. Pensó que Soichiro, al ser un puesto importante en la Policía Nacional, debe haber sido convocado como representante de Japón para investigar este caso, y que si es así, Light Yagami estará al tanto de todo esto. Seguro que alguien como Light debe estar obsesionado con Kira ahora mismo, murmuró Conan. No puedo convencer a Soichiro Yagami de que comparta información con un niño, pero tal vez puedo llegar a entenderme con Light. Gracias a las habilidades de Agasa, Conan consiguió de forma extraoficial la dirección de casa de Soichiro Yagami y se fue con el monopatín solar hacia allí. Mientras tanto, Light Yagami volvía a su casa tras pasar la tarde con una chica por la que en realidad no sentía ningún interés. El Shinigami Ryuk, acompañante de Light y responsable de otorgarle la Death Note, hablaba con él por la calle. Todavía no comprendo por qué tienes estas citas, Light. Ya te lo he dicho, Ryuk, es para mantener las apariencias. No me refiero a eso. ¿Cómo puede ser tan popular si se nota a Leguas que no tienen ningún interés por ella? Light mantenía su cara neutra, sin contestar. Evitaba contestar la mayor parte del tiempo mientras iba con Ryuk por la calle sin nadie más. No quería hablar solo y que otros sospechasen de él. Oye, Light, dijo Ryuk, no es asunto mío, pero hay un niño que no te está quitando ojo. ¿Un niño? Se preguntó Light para su adentro. Conan y Light estaban a punto de encontrarse. Mientras Conan pensaba en el caso de Kira, no paraba de rondar por su cabeza que hay algo que le molestó mucho del día del restaurante. No consigue saber el qué. En su cabeza pasaba una y otra vez, de forma fugaz, la imagen del accidente que terminó con la vida del asesino. Y también pasó de una forma tan fugaz que no pudo ni procesarla, la imagen de Light. Mientras tanto, Light caminaba pensando en lo que Ryuk había dicho. Al decir un niño, le pasó por la cabeza, también de forma fugaz, la imagen de Conan. No como la de un niño al que recordaba, sin más. La intuición de Light le decía, sin que él llegase a procesarlo, que ese pensamiento le estaba avisando de una posible amenaza. Y, sin saber que sus intuiciones ya les estaban avisando de que estaban destinados a ser enemigo, Conan y Light por fin se encontraron cara a cara. Y hasta aquí este segundo capítulo de mi fanfic. ¿Qué te está pareciendo por el momento? En cualquier opinión, cualquier cosa que quieras decir, déjalo en los comentarios. Deja también un like si te ha gustado el capítulo, si te está gustando el fanfic y si eres nuevo por aquí, suscríbete a nuestros archivos para no perderte nuestro contenido de la mejor serie de detectives. Nos volveremos a ver aquí, en los archivos de Conan. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!